Juan Sebastián Leal Alvarado, estudiante de décimo grado del Colegio del Castillo, es uno de los 13 jóvenes colombianos elegidos por la embajada de ese país para representar a Colombia en un encuentro cultural. Por la profesora Lismazda López, en el área de inglés del colegio, que nos comentó acerca de la iniciativa del programa y decidí participar con ella en el proceso que seleccionó. Ahora estamos con varios procesos, ya de la visa y todo eso, pero no me han dado más instrucciones de qué toca hacer, solo me han dado la fecha de ida y de venida de los días que vamos a estar allá. El joven Sebastián destaca lo que para él, para su familia, su colegio y para la ciudad representa esta distinción. Significa muchas oportunidades, por ejemplo, para mí me abren muchas puertas en varios caminos y en Barranca Bermeja soy el primero en ser seleccionado y yo creo que es un logro muy grande para la ciudad tener a alguien aquí. ¿Qué dicen tus padres? Pues están muy felices. Al principio mi papá, por ejemplo, tenía miedo de que me pasara algo, pero ya junto con la profesora Lismazda le aclaramos que no debería tener miedo de lo que podría ocurrir. Ahora el estudiante del colegio Castillo espera que la embajada de los Estados Unidos, luego de entregarle la visa, le anuncie cuándo y a qué ciudades de Norteamérica estará en cumplimiento de este encuentro.